El siguiente ejercicio nos pide hallar el área de la región encerrada por la gráfica de la función f de x igual al valor absoluto de x más 1, el eje de las x, la recta x igual a menos 2 y x igual a 1. En este caso lo primero que debo hacer es analizar mi función que es un valor absoluto, como estoy en presencia de un valor absoluto yo puedo decir que x más 1 va a ser igual a que yo lo parta en dos funciones, una que es menos x menos 1 porque tengo que multiplicarlo por el negativo y la otra si sería exactamente igual, positiva. Pero el menos x menos 1 va a ser solamente para valores que van a ser menor a menos 1 y el x más 1 va a ser para valores que van a ser mayor o igual que menos 1. Este análisis lo hago a través de lo que son las funciones con valor absoluto que vieron en cálculo 1. Ahora, para yo graficar vamos a trabajar solamente con la gráfica original que es x más 1 porque como es valor absoluto la otra gráfica va a ser el contrario a ella. Entonces, para este caso como tengo x más 1, si yo quiero encontrar los valores yo puedo decir que si x es igual a 0, entonces y va a ser igual, porque recuerden que esto sale es de decir que mi función y va a ser igual a x más 1, entonces al hacer 0x y va a tener el valor de 1 y si yo hago a y 0 voy a obtener que x va a ser igual a menos 1. Entonces, eso van a ser los puntos de corte para yo trazar mi primera gráfica. Ahora, vamos a graficar en el plano cartesiano estos dos puntos y hacer la inversa de la siguiente gráfica para poder obtener el valor absoluto de esa función. Ahora, al ubicar estos puntos en el plano cartesiano voy a obtener que si x vale 0, y va a ser 1, va a ser este punto aquí. Y si y es 0, x va a valer menos 1, entonces va a ser este punto. Y como mi ejercicio me dice que va a ser para la recta de dx menos 2 a x a 1, lo voy a trazar de una vez esa recta que yo tengo acá, que sería esta recta aquí y esta recta acá. Y aparte me dice que el eje de las x, es decir, que solamente para valores positivos, por lo tanto, esta gráfica iría desde el menos 1 pasando por 1 llegando hasta el valor de 2, que es donde va a estar la recta que es x igual a 1. Ahí va a tener un punto de corte, que eso también lo podemos encontrar. Ahora, la gráfica que es la del valor absoluto para mi gráfica original sería la misma, pero en sentido contrario, es decir, porque es negativa, porque ella va a ser solamente para valores de menos 1. Ahora, ¿cuáles van a ser los intervalos para saber de dónde a dónde va esa gráfica? Si yo me fijo, tengo dos puntos o dos áreas que son las que debo calcular, es decir, una que va de menos 2 a 1, porque aquí se hace un 0, es decir, se hace un stop, y otra que va de menos 1 a 1, que es otra gráfica con otro intervalo. ¿Por qué? Porque en este lado de menos 2 a 1 son palabras que son menores a menos 1, es decir, que esta función f de x es la que es menos x menos 1. Y el lado o intervalo que va de menos 1 a 1 es para la función de x, que es x más 1. Entonces, si yo planteo para esto lo que serían las integrales, sería que el área va a ser igual a la integral de menos 2 a menos 1 de la función que es menos x menos 1 diferencial de x. A eso le sumaría la integral que iría desde menos 1 hasta 1 de la función positiva que es x más 1 y eso es diferencial de x. Esto es lo que voy entonces a calcular esas integrales con esos valores de integración, es decir, con esos límites de integración. Por lo tanto, el área yo puedo decir que la primera parte sería menos x al cuadrado sobre 2 menos x, y todo esto iría evaluado del menos 1 por ser el límite superior, restándole el menos 2 por ser el límite inferior. A esto le vamos a sumar el área de x más 1, que sería x al cuadrado entre 2 más x, y todo esto iría evaluado del valor superior, el límite superior menos el límite inferior. Entonces, si nosotros evaluamos todo esto que tenemos aquí, la primera parte sería menos menos 1 al cuadrado dividido entre 2 menos menos 1. A eso le vamos a restar lo que es el límite inferior, que entonces sería menos menos 2 al cuadrado dividido entre 2, y a eso a su vez le vamos a restar el valor de x, que en este caso sería menos 2. Esto es solamente la primera parte, esto que tenemos aquí. ¿Cuánto me daría todo eso? Muy sencillo, vamos a calcular por aquí, y sería todo número negativo elevado al número pares positivo, por lo tanto sería menos 1 medio más 1. Aquí me quedaría el menos 2 elevado al cuadrado, sería 2 a la 4, sería 4, entre 2 sería 2, por negativo sería menos 2, por este negativo sería más 2. Y a la final le volveríamos a sumar el 2, pero me falta este negativo que está acá, por lo tanto sería entonces también negativo, es decir, que estaría restando menos 2. A todo esto yo tengo que sumarle lo que es el segundo valor de área, que en este caso sería 1 al cuadrado entre 2 más 1, a eso le restamos el menos 1 al cuadrado entre 2 menos menos 1. Por lo tanto quedaría que este 2 se va con este 2, el menos 1 medio más 1 sería un medio positivo, y aquí en todo esto nos quedaría un medio más 1, y aquí nos quedaría más 1, aquí quedaría un medio negativo. Con este un medio positivo se elimina, y este más 1 con este más 1 sería más 2, por lo que serían 5 medios.